¡Hola, hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas al canal. Soy Paola. Bueno, hoy les traigo un producto que me compré que es Banana Powder y la verdad que recién lo tengo porque yo bastante tiempo, bastante tiempo siempre lo quería tener y siempre me hacía yo mis bolbos caseros, pero esa vez me quise dar el gusto de comprarme mi Banana Powder y la verdad que me he quedado muy bien. Me he quedado encantada porque me gusta, yo que tengo la piel grasa, hace que no me sude y que, bueno, pues no se me derrita el maquillaje tan rápido de lo que es del rostro, porque ustedes saben, a veces es una batalla de maquillarse todo y para que luego después, a los 10 minutos después, con un poco de sudor, ya se te haga mazamorra todo el maquillaje, entonces en esa parte tampoco no nos gusta y bueno, yo estoy ahorita utilizando el Banana Powder y les digo la verdad que me ha gustado como ha quedado. Yo les he hecho un pequeño tutorial utilizando este producto para que ustedes vean como es que yo lo estoy haciendo ahorita último, porque de verdad lo estoy utilizando un poquitito diferente. Bueno, chicas, este producto yo lo conseguí aquí en Japón porque hay una chica que hace pedidos y bueno, ella hace pedidos creo que una vez al mes, dos veces al mes y bueno, la verdad sí me picaba las manos porque tenía este producto en mis manos y bueno, recién que lo tengo y la verdad que me ha funcionado súper bien. Yo que tengo la piel grasa, me ha servido muchísimo, por eso que les quise hacer este video, porque he cambiado un poquito como estoy haciendo mi rostro, porque yo tengo la piel grasa, ustedes saben, y de esta manera utilizando también el Banana Powder me ha gustado, me ha servido mucho como ha quedado mi acabado. Bueno, el acabado de mi maquillaje ha quedado mucho mejor, me ha gustado porque me dura más tiempo. Yo les digo esto porque yo me salí un día a la calle y ustedes saben, acá hace invierno, pero de todas maneras cuando uno prende la calefacción hace que uno sude. Yo en mi caso yo soy así, sudo muchísimo, entonces en ese momento cuando yo prendo mi aire, solamente empecé a sudar esta partecita de acá, fue donde yo no apliqué el Banana Powder, solamente apliqué en estas zonas que siempre es la que más me suda y la parte de acá arriba. Entonces, de ahí me di cuenta que sí me serví y dije, bueno, lo volví a intentar nuevamente y lo hice de esta misma manera como lo van a ver en el pequeño tutorial. Y de esa manera me sirvió bastante y me dura mucho. También pueden hacerse otros truquitos caseros, mascarillas y todas esas cosas para que tienen piel grasa, pero yo no me hago mucho de esas cosas, la verdad. Y bueno, yo como que soy más natural en esa parte de lo que es cuidado. Y bueno, a mí me ha gustado muchísimo este polvo porque hace esta parte totalmente mate, solamente que brilla ahorita porque, bueno, yo me he aplicado iluminador. Pero si tú quieres tu rostro totalmente mate, puedes aplicarte un poquito de esto. Yo en mi caso no lo estoy aplicando como el baking, como lo hacen, como lo aplican, que aplican a montones, que aplican acá, luego aquí, luego acá, luego en la frente, en casi toda la cara, pero así bastante polvo. En esa parte yo no lo hago así porque siento que no me funciona mucho a mí así tanto de esa manera. Lo que sí me he dado cuenta, porque es un producto muy fuerte el polvito, entonces decidí mejor aplicarlo con una brocha que sea pequeña como esta, como esta o como otra, por ejemplo, así. Entonces, ahí se ha manchado, bueno. Este, esta de acá, por ejemplo, agarro un poquito del producto y lo que hago es ponerlo encima de poquito en poquito, como si fuera un polvo compacto, pero solamente agarrar de poquito en poquito porque por sí es un color mucho más claro que mi tono, pero entonces solamente de a poquito vamos difuminándolo en todo, todo el rostro y eso es lo que yo hago para lograr, lograr este, un acabado así como que más duradero y también que, que, que me controle la piel grasa y eso es lo que yo he hecho, chicas. A mí me ha funcionado muy bien y creo que también el, el banana powder también funciona para sellar esa parte y que no te sude. A mí se me ha servido, aparte también que todo esto es de fusión, el primer, este, yo también le apliqué un poquito de, de, de mi serum casero, también le, le puse un poquito, pero a mí me ha servido bastante como lo he hecho y he cambiado en algunas partes nada más, en algunas cositas nada más, pero igual quería hacerle un pequeño tutorial después de, de hacerle esta pequeñísima reseña. Lo único que no me agradó de este producto es este que viene así nada más, pero si hubiese venido en un compacto que sea más fácil de sacar el producto, mucho mejor, pero así como está, yo a veces desperdicio mucho producto y se me cae por esa razón, pero de ahí, de ahí, de ahí, de ahí a lo demás sí, este, sí viene bastante producto y creo que este producto me va a durar muchísimo tiempo porque viene bastante. Y bueno, pues chicas, la verdad que quedé fascinada, enamorada con este producto de Banana Powder. Las chicas que estén en Japón y quieran tal vez, este, conseguir productos, este, este, originales, de buena calidad, ella los consigue y bueno, pues ella solamente hace, creo, pedidos una vez al mes, creo, si no me equivoco. Se llama Sakura Shop y a ver, se los voy a estar dejando el nombre aquí abajo para que ustedes vayan y vean a ver qué, qué paleta tal vez quieren o algo que ustedes quieran, ella con gusto te lo consigue. Y bueno, chicas, les invito a ver el tutorial, cómo es que yo hice mi acabado de rostro de este, de este look. Ok, y también ustedes saben que yo tengo que hacer el acercamiento para que ustedes vean, este, cómo está mi acabado de maquillaje. En las otras partes se ve mate, solamente aquí nada más que se ve un poquito brilloso porque en esa parte no lo he aplicado porque lo, como hice primero mi ceja, entonces en esa partecita no apliqué mucho de ese, ¿no? pero en lo demás sí se ve este mate, ¿vieron? Y solamente, como les digo, lo que brilla ya es el iluminador que apliqué en la nariz, aquí no aplico el iluminador, la verdad, este, y acá en las partes altas de los pómulos. Y nada más, ese ha sido, este, mi look. Espero que a ustedes les sirva y que bueno, tal vez, este, si que tienen alguna duda, me lo dejan aquí abajo y nada más. Bueno, yo ya lavé mi rostro, me hice las cejas porque, este, bueno, pues lo primero que me hago siempre a veces cuando me voy a maquillar, me hago las cejas. Después me, me, me hice así como unos pequeños masajitos en el rostro, pero, bueno, cuando yo me lavo la cara, a veces, de vez en cuando me hago masajitos, no siempre. Y voy a estar utilizando un primer. Un primer siempre es importante y, bueno, este primer es un primer foundation, contiene, este, protección solar y es para todo tipo de piel, supuestamente, ¿no? Bueno, es de carmeica. Así que vamos a poner en las zonas donde yo, este, suelo sudar. Ok, y vamos a, con los mismos dedos nada más los voy a, a desmanecer, como tipo masajitos. Ok, se ve un poco claro, pero eso es medio traslúcido, por eso que no lo voy a aplicar en todo el rostro, pero igual lo voy a estar jalando y va a estar así como que, dentro del rostro, pero bueno. A mí me gusta hacerlo así. Yo les digo esto porque, bueno, lo hago porque a mí me ha servido. Yo ya he salido a la calle con mi maquillaje así y, entonces, este, a mí me ha servido, me ha ayudado a que el acabado quede bien y también, este, me dure más tiempo porque hay ocasiones en que, por ejemplo, yo pongo el aire acondicionado, lo pongo caliente cuando tengo frío. Entonces, ahí, este... Bueno, la base que voy a estar utilizando es esta que es de MAC, como pueden ver es un poco más oscura, bueno, se nota más oscura por lo mismo que el primer que apliqué, es más claro. Voy a estar utilizando esta brocha de YC Collection y voy a aplicarlo solamente la base nada más, no voy a combinarlo esta vez. Ok, vamos a ponerlo varios puntitos. Quiero probar, este, otras bases. No sé cuáles ustedes me recomendarían porque yo, por ejemplo, como les digo, soy de piel grasa y me gustaría cambiar de base y no sé probar otra para ver qué tal, ¿no? Bueno, yo voy a estar aplicando mi base y le vamos a poner un poquito de serum. Este de acá yo lo hice y ya creo que ustedes lo vieron en el video. Entonces, vamos a ponerlo en esta brocha. Voy a poner unas gotas. Bueno, bastantes gotas. Le voy a poner un poco para que no se haga como muy aguado. Le voy a poner un poquito. Ya se me está acabando también la base también. Es lo que más se me acaba. La base, las máscaras y los delineadores es lo que más rápido se me acaba. Bueno, yo voy a aplicar mi base. Después voy a aplicar mi corrector. Ok. Bueno, lo que a mí me ha funcionado es que bastante, pero bastante, les digo esto, es que los correctores también me ayudaron muchísimo en este proceso del maquillaje así para mi piel que es, he puesto así, que es grasa. Y para que me dure más tiempo el maquillaje, me ha gustado que utilicé estos dos correctores de NYX que me enviaron. Estuve utilizando los dos juntos. Bueno, ahora sí. Me da estornudos. ¿Crees cuando uno se pone base y te, y este, chocas por la nariz? Pasa mucho eso. Bueno, este de acá es en el tono beige y este es en el tono yellow, este. Entonces yo los combino los dos y me funciona, porque cuando utilizo uno siento que no me funciona y se me hace muy aguachento y no me gusta cómo se hace, no me gusta cómo queda el acabado en el rostro. Por eso que yo los probé los dos y sí me gustó cómo quedó. Entonces yo probé un primer de Jordana y les digo la verdad que no me agradó. En ese momento que finalicé mi maquillaje no me agradó porque no me dejó el acabado que yo quería en la parte de acá. Ustedes lo van a ver tal vez en el maquillaje, ojos dramáticos y románticos o algo así que el que voy a subir hoy día. No me gustó porque la verdad no me gustó el acabado que me dejó, porque sentí así como como cuando se descascara, así sentí. Y la verdad que eso no me agradó para nada. Eso no me agradó. Bueno, ya puse el beige, ahora voy a ponerle un poco del amarillo. Voy a ponerle unos puntos nada más porque por sí son muy claros. Voy a poner uno aquí, uno acá. Como que juntan, tratando de combinar al menos los dos un poquito. No le pongo mucho acá porque la verdad prefiero hacerlo con otro producto que sea en polvo porque si no se marca mucho y la verdad que después no parezco, yo me voy a sentir muy rara y muy incómoda. Entonces para eso prefiero hacerlo de esta manera. Bueno, voy a utilizar esta brochita chiquita y voy a utilizar también este mate finish de NYX. Y vamos a humedecer la brocha. Perdón que le eché el agua creo por acá. Bueno, vamos a ponerle un poquito y ahora sí yo los voy a combinar, pero lo voy a hacer a toquecitos. No lo voy a jalar, no lo voy a barrer, como dicen. No, no voy a hacer eso. Estoy perdida, sí, porque no tengo mi espejo. Eso era. Ahora sí. Ahora, si es que tú sientes que le hace falta, le aplicas un poquito más, ¿ok? Yo voy a estar haciendo a toquecitos acá de esta manera, como un triángulo invertido, algo así creo. Y vamos a ir jalándolo esta parte, pero haciéndolo a toquecitos para que se vaya difuminando. Bueno, ahora sí que ya hemos difuminado, como pueden ver. Voy a utilizar el banana powder y yo lo utilizo de esta manera. Aunque el compacto sea de esta manera, como viene así, no me gusta, no me agrada mucho porque se me cae bastante el producto. Voy a utilizar con esta mini esponja y lo vamos a aplicar aquí a toquecitos. O lo puedes hacer también con una brocha que se haga más práctico todavía. Porque yo siento que si lo aplicas con una brocha también se hace más delicado. Porque a veces cuando yo lo echo en unas ocasiones a veces y se hace como que muy cargadote. Entonces voy a utilizar mi brochita, voy a quitarle el exceso y voy a hacer así, a toquecitos nada más. Y a la misma vez que voy haciendo esto, voy sellando y también voy como que quitando el exceso. Me gusta porque queda mate, 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 mate. Y ahora voy a agarrar otro pocotón y voy a ponerlo aquí a toquecitos. Para no como que hacerlo como que ese tipo horneado que uno hace, voy a hacer así nada más. Ok. Ahora vamos a agarrar la otra parte que a mí me suele sudar. Acá. Voy agarrando así, de esta manera. Para que no se vea como que muy exagerada. Entonces lo poquito que agarro, lo trato de aplicar en más partes del rostro. Para que no se haga como que demasiado este producto. Y sea como que bien mate. A mí me gusta porque así me ha dorado un montón. Ok. No me gusta aplicar casi mucho este contorno en crema y mucho menos el oscuro. El oscuro no. El corrector claro sí, pero el oscuro no me gusta porque se marca demasiado y hace que se vea como que muy cargado. Y eso no me está agradando mucho. Bueno chicas, ahora voy a estar utilizando normalmente como hago mi contorno. Lo hago con este porque no es tan oscuro como los otros que he utilizado. Entonces lo vamos a aplicarlo así a toquecitos. Este no tiene nada de brillo, entonces mejor. Ok. Así, en forma de seco. Bueno, ya que tenemos el contorno en el rostro, si es que te pasas por ahí con una brocha que sea suavecita, difuminamos. Ok. Y también vamos a agarrar una brocha pequeña para hacer un poco lo que es contorno de nariz. Entonces solamente voy a marcar un poco lo que es el tabique, esta parte. Y lo juntamos con esta, esta, una sombra que tenemos a veces en nuestro ojo, en esta parte de acá. Entonces lo juntamos y vamos bajando. Bueno, ya que tenemos ahora nuestro contorno, vamos a ponerle este rubor. Este es terracota de Lure y vamos a aplicar con esta brochita aquí en las manzanas. Y bueno, mis chicas, ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado este maquillaje. Y no te olvides sin antes, este, regalamos un dedito arriba, suscribirte al canal sin que no estés suscrita. Y dejar acá abajo tu comentario y tú, si es que quieres algún saludo. O también, este, pues, también abajo está mi otro canal de blog. Y también si gustas para apoyar mi canal, puedes también compartir este video. Así que nos vemos, mis chicas. Hasta la próxima. Bye, bye. Bye.